Cuando tomamos la decisión de venirnos a vivir aquí a Portugal, la verdad es que no había mucha información al respecto O, debo admitir, que tal vez nosotros no buscamos lo suficiente Porque pensábamos que si lo pensábamos mucho, no íbamos a dar ese paso Hoy en día hay muchos canales de YouTube, cuentas de Instagram, de TikTok Que te brindan demasiada información, que te dicen cuánto cuesta esto, cuánto cuesta aquello El alquiler, el supermercado, el costo de vida, los documentos que tienes que sacar, las visas Y sí, la verdad es que te ayudan a tomar una mejor decisión Pero al final no te hacen una tarea completa porque el emigrar al final resulta una experiencia muy personal Por más que busquemos mucha información en diferentes canales de YouTube de cómo es Realmente no lo vas a saber hasta que te lances al agua y vengas acá Seguramente ya has escuchado que Lisboa tiene muchas cuestas Pero qué tan empinadas son Seguramente escuchaste que la comida es divina Pero qué tan rica es, a ti te va a gustar Seguramente escuchaste que los europeos son demasiado fríos Pero cómo son los portugueses, son tan fríos así Y todas esas cosas no las vas a saber hasta el momento de que te enfrentes a la realidad de estar en ese nuevo lugar Por ejemplo nosotros cuando estábamos buscando información No sabíamos bien cómo lucían las calles, cómo lucía el metro, cómo era la gente Creo que por ese motivo uno de los propósitos que nos pusimos al crear el canal de YouTube Fue mostrar las calles, cómo es el metro, cómo es el transporte, cómo actúa la gente Qué hace atrás de mí la gente Ustedes lo pueden ver y creo que a mí me hubiese gustado mucho ver eso antes de venir Son bien sabidas las etapas de la migración Las fases por las que todos pasamos cuando migramos a una nueva ciudad La primera fase, estamos en modo turistas Todo es nuevo, todo es maravilloso Me dijeron que la playa era fría y no es tan fría Todo es perfecto, me siento muy seguro Aquí no hay delincuencia, no hay basura Está todo mega limpio Mira qué productos en el supermercado Esta harina yo no la veía en mi país Es decir, al principio todo luce muy bonito Siempre nos preguntamos cuál es el mejor barrio para vivir Cuál es el más económico Qué trabajo voy a conseguir Cuáles son las ofertas laborales que hay Cuánto debo pedir de salario Y si no me gusta, qué voy a hacer Lo estoy dejando a todo, mi familia atrás Vendí la casa, vendí mis cosas Y si llevo allá y no me gusta Y una cosa es estar informado Y otra es chocarte con estas preguntas de frente Así que, ¿qué podemos hacer para mejorar este proceso? Creo que puedes comenzar conociendo un poquito más sobre su historia Y sinceramente nosotros fallamos en ese punto Ahora que tenemos el canal de YouTube Investigamos un montón sobre los lugares a donde vamos Sobre la comida, sobre los dulces Sobre qué beben, cómo es, por qué actúan así Y siento que al momento de estar ahí, la conexión que sentimos es mucho mejor Mucho más bonita Como que aprecias mucho más el significado de lo que es Por el simple hecho de conocer un poquito más de la historia Así que te recomiendo mucho leer sobre esto En el caso de Portugal ¿Cómo actuaron al momento de terminar la dictadura? ¿Por qué llegaron a ser tan buenos navegantes? ¿Por qué están locos con las sardinas y el bacalao, por ejemplo? Saber un poquito más de sus raíces te va a dar una perspectiva general De por qué actúan como actúan Por qué hacen lo que hacen Por qué van a los lugares donde van Es decir, te vas a sentir un poquito más conectado Con la idiosincrasia del portugués en este caso Si bien es cierto que en Portugal es bastante común Encontrar trabajo solamente en español Solamente en inglés Y he dicho muchas veces en los videos Que el hablar español no es una limitante Sino que más bien es una ventaja que tú tienes Pero es muy importante que aprendas el idioma del país a donde vas Porque te va a abrir demasiadas oportunidades laborales Porque tú te vas a sentir más cómodo Porque tienes la herramienta para comunicar tus sentimientos Tus emociones Y eventualmente lo vas a necesitar Para sentirte parte de tu entorno Para sentirte un local Porque si no lo vas a sufrir demasiado Cuando una persona simplemente te pregunte una dirección O cuando tengas que hacer un trámite Y sé que aprender un idioma nuevo requiere de muchísimo tiempo De muchísimo esfuerzo, de constancia Y a veces no somos lo suficientemente pacientes Como para saber que esto es un proceso Y que requiere su tiempo Y es importante que lo hagas Porque va a ser mucho más fácil tu adaptación ¿Qué pasa cuando se acaba esa etapa turista? Comienza el choque de realidad Empezamos a trabajar Empezamos a formar una rutina Y comienza la nostalgia, el estrés, la ansiedad Empezamos a extrañar nuestra casa Nuestra comida, nuestra cultura Nuestros amigos, nuestra familia Nos llega todo como un balde de agua fría Empezamos a dudar de nosotros mismos Yo, ¿por qué me vine? ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué tomo esta decisión? Si yo allá estaba bien Y aquí estoy en esta situación ¿Por qué hice esto? Empezamos a desconfiar de nuestras decisiones De nuestras capacidades Esto que te voy a decir es mega importante Sé empático contigo mismo Sé compasivo Trátate a ti mismo Como tratarías a un amigo a los demás ¿Por qué te digo esto? Solemos ser muy duros con nosotros mismos Solemos ser muy impacientes Queremos las cosas ya Rápido Voy a ser feliz cuando llegue a esto Voy a ser feliz cuando llegue a este trabajo Voy a ser feliz cuando vive en este barrio Y nos olvidamos de disfrutar el momento De lo que estamos haciendo Ya ha sido bastante el sacrificio Ya hemos sido bastante valientes De empacar nuestra vida en dos maletas Dejar nuestra casa Nuestra comida A nuestros familiares A nuestros amigos Despedirnos en el aeropuerto Es de las cosas más duras Que tenemos que hacer Ver a nuestra familia Desde el retrovisor diciendo adiós Es de las cosas más difíciles Que tenemos que vivir Y aún así Somos tan duros con nosotros mismos Entonces Ve poco a poco Ve tranquilo Disfruta el proceso Ten tus malos días Por supuesto Llora si es necesario Si siéntete mal Pero levántate Y continúa Porque ya has hecho bastante Si ya tomaste la decisión De irte de tu país Eres muy valiente Y eres capaz de hacer Cualquier cosa que te proponga Eso me salió del corazón En serio Va a llorar Va a llorar Una cosa que nos inquieta muchísimo Al momento de irnos a vivir A otro país Es dónde vamos a vivir Cómo va a ser Nos va a gustar el barrio O no Tenemos supermercado cerca Tenemos parque cerca Vamos a poder hacer ejercicio En una zona verde O tenemos que ir a un gimnasio Qué pasa si el trabajo que encuentre Va a estar super lejos Pensar en todas esas cosas Nos quita demasiada paz Así que Una cosa que puedes hacer Para sentirte mucho mejor al respecto Es intentar rentar un departamento De forma temporal No te exijas demasiado Ponte tres meses Dos meses Que te da el chance suficiente Para tú Ver dónde estás parado Para entender la dinámica Para conocer el transporte público Para conocer cómo se mueve el barrio Cómo son tus vecinos Creo que ese tiempo Es bastante prudente Para que tú sepas bien Dónde estás parado Pongas los pies en la tierra Y sepas cuál es el siguiente paso Que vas a dar Qué barrio te conviene más Qué te gusta más Qué es lo que valoras más De una zona u otra Sé que va a ser mucho más costoso De esta forma Pero te va a dar tranquilidad A que puedes cambiar de decisión Si así lo deseas Si es necesario Además Al alquilar un departamento temporal Como por ejemplo Una plataforma como Airbnb O en Booking Ya el departamento Vas a estar amoblado Así que te vas a quitar Ese dolor de cabeza Ya los servicios Van a estar incluidos Así que te vas a quitar Ese dolor de cabeza Porque el hecho De llegar a un lugar nuevo Que no sabes bien Cómo se mueve todo Y tengas que contratar El servicio de electricidad De agua De gas No sabes a dónde acudir No sabes a quién preguntar Esos son dolores de cabeza Que no te dejan dormir tranquilo Y con el simple hecho De tomar un alquiler temporal Amoblado Vas a estar mucho más tranquilo Luego empezamos a vivir La reintegración ¿Qué es esto? Básicamente es que empiezas A tener calle Dicho coloquialmente Ya sabes dar direcciones Ya sabes dónde comprar más barato Ya sabes dónde comprar mejor ropa Ya sabes cuáles son los atajos Por dónde moverte Cómo ir más rápido Ya empiezas a sentirte Mucho más cómodo Con las personas locales Con el idioma Si alguien te pregunta por algo Ya tú sabes responderlo Ya sabes dónde dirigirte Si tienes que hacer algún trámite Si tienes que preguntar Algo importante Digamos que no te sientes Como un pez en el agua Como lo hacías en tu país En tu ciudad Pero si empiezas a tener Un poquito más El sentimiento de pertenencia Aquí pertenezco Me estoy empezando A sentir cómodo Y de esto No te das cuenta Realmente cuando pasa Simplemente llega Es como que llega solo Empiezas a sentirte cómodo Sin pensarlo Gracias Fundamental Haz un análisis económico Y financiero Del lugar a donde vas a ir Intenta sacar un presupuesto Cuánto cuesta el alquiler Cuánto cuestan los servicios Intenta meterte En páginas de supermercados Y simula una compra Para ver cuánto puedes gastar Esto va a depender demasiado De cuántas personas sean Si vienes tú solo Si vienes en pareja Con hijos Con mascotas Cómo es el sistema de salud Al país donde vas Averigua también Si a lo que tú dedicas Tu profesión Cuánto es cotizado Cuánto puedes pedir de salario Para que así más o menos Te hagas una idea De cuánto puedes ganar Cuál va a ser tu gasto Y si lo vas a poder cubrir Ya en el canal Hay un video Donde le cuento Todos los gastos Los servicios El transporte Comida Todo Se los voy a dejar Al final de este video Y también en la cajita De descripción Para que lo vayan a chequear En muchos lugares Vimos que recomendaban Traer unos 6 meses De ahorro Para tenerlo como especie De colchón Si algo pasa Si pierdes tu trabajo Si te tienes que cambiar De casa Si surge algún improvisto Alguna consulta médica Si algo pasa Te recomiendan tener Esa cantidad de dinero Para que estés tranquilo Sé que esta cantidad de dinero Puede ser bastante difícil De conseguir Pero yo te recomendaría Que al menos traigas Unos 3 meses De colchón Por si acaso Luego sin darnos cuenta Viene también La autonomía Que por lo que vi Es cuando aceptas Ya el lugar Donde estás Que ya la dinámica Del sistema Donde te encuentras Empiezas a usarlo Para tu propio beneficio Entiendes que tomaste La decisión De venirte para acá Por algún motivo Y que ahora puedes utilizar Todas estas herramientas Que estás aprendiendo Para algo Es decir En pocas palabras Sientes que si te vas A otra ciudad A visitarla O si te devuelves A tu país Para visitar A tus familiares Una vez que estés ahí Y ya pasan unos días Tú dices Empiezo a extrañar Mi rutina Empiezo a extrañar Mi trabajo Mi casa Mi cama Mi almohada Mi supermercado De confianza Empiezas a extrañar Ahora Tu nueva vida ¿Qué es lo más normal del mundo? Que cuando llegues Te sientas solo Y hemos escuchado Infinidad de veces Que lo que tienes que hacer Es juntarte con las personas locales Para conocer su cultura Para mejorar el idioma Lo más rápido posible Para moverte dentro De ese ambiente De la ciudad Y sí La verdad es que tienes que hacerlo Te lo recomiendo muchísimo Porque es muy importante Va a mejorar muy rápido Tu proceso de adaptación A la nueva ciudad Y también es muy fácil decir Bueno, métete a una clase de yoga Métete a un gimnasio Eso lo hablamos Desde el total privilegio Porque obviamente Cuando llegamos Estamos con el dinero contado Estamos ahorrándolo Lo más que podemos Cuidándolo Para no gastarlo tan rápido Porque no sabemos Cuánto nos vamos a tardar En conseguir trabajo En el alquiler En cómo será futuro Todo Entonces una cosa Que puedes hacer Es unirte a grupos de Facebook Intentar hacer actividades gratuitas Pero con personas Para que te ayude a socializar Y además Que en este caso Debe rodearte de personas Portugueses Para sentirte mucho más adaptado A donde estamos Como ya dije También es importante Encontrar gente Que hable tu mismo idioma Que tenga tu misma cultura Te va a ayudar mucho A no sentirte tan solo Porque esas personas También están atravesando Por la misma experiencia Que tú Están atravesando Por el mismo proceso Así que va a ser mucho más fácil Ser empático Que los demás Entiendan por lo que tú Estás atravesando Y además Te ayuda a no sentirte Tan extraño Porque estás en un ambiente Más familiar Así que no descartes Ningún grupo Porque ambos Te pueden dar Muchas oportunidades Conocer gente nueva Siempre va a ser bueno Para ti Porque te va a dar Oportunidades Vas a ver Otras perspectivas A lo mejor Tienen otro tipo de contactos En su trabajo O personas conocidas Y va a ser mucho Mucho mejor Arriesgate a vivir Experiencias nuevas Sal a conocer la ciudad Aunque creas Que ya las conoces Por completo No va a ser así Nosotros que tenemos Ya cuatro años Viviendo aquí en Ijoa Y siempre descubrimos Lugares nuevos Callecitas Restaurantes Platos de comida Y esa es una buena recomendación Oblígate a salir de casa Y conocer cosas nuevas Al final de todo esto Ya nos comenzamos A sentir un poco Más libre De eso Que nos ata Emocionalmente Ya comparamos Mucho menos Nuestra vida actual Con la de antes Ya podemos empezar A vivir tranquilamente Por ejemplo Lo digo en mi caso Sin plátano Sin tajada En mi plato Todos los días Sin el aguacate gigante Típico de Venezuela Sino que ahora Estoy bien Con la palta Con el aguacate pequeño Estoy a gusto Con la comida acá Ahora me gusta el bacalao Y empiezas a agregar Cosas nuevas A tu vida Que también te gustan Empiezas a apreciar La tiendita de la esquina Empiezas a apreciar El nuevo supermercado Los nuevos productos Las cosas locales Que se encuentran Es decir Te empiezas a sentir Parte de He visto en demasiados videos Donde dicen Que venir a Portugal Es demasiado fácil Como también he visto Otros que dicen Que es horrible vivir acá Que el sueldo es demasiado bajo Que no se sabe Cómo la gente hace acá Y ninguno de estos videos Son verdad o mentira Como siempre les he dicho La experiencia de emigrar Es demasiado personal Lo que ha sido fácil O difícil Para una persona Necesariamente No tiene que ser Lo mismo para ti Va a depender muchísimo La edad que tenga Los objetivos que tengas Pueden ser totalmente distintos A los de otra persona Tus objetivos pueden ser Laborables Para aprender un idioma nuevo Viajar Conocer gente nueva Mejorar tu calidad de vida También es demasiado importante La historia que hay detrás de ti La edad que tengas No es lo mismo La Rosalín que emigró a Argentina Con 20 y pico de años Que la que se vino acá de Portugal Ponemos mucho peso A cómo va a ser nuestro futuro Cómo vamos a envejecer Cómo vamos a hacer Cuando tengamos 70 años Vamos a estar bien económicamente Cómo va a ser nuestra jubilación Va a ser lo suficiente Para vivir bien A medida que vas creciendo Tus prioridades van cambiando Y es totalmente normal Así que tú que me estás viendo Si tienes 18 años Si tienes 20 Si tienes 30 40 60 La experiencia va a ser Totalmente distinta Creo que como última reflexión Te diría que no solamente Vieras el canal de Rosy y Víctor No solo vean nuestros videos Vean a todos los creadores De contenido que puedan En YouTube En Instagram En TikTok En cualquier red social Porque si solo nos ven a nosotros Solamente vamos a tener Nuestro punto de vista Nuestra perspectiva Y como les he dicho A lo largo del video Cada experiencia es diferente Así que mientras más información tengan Mientras más se nutran De las experiencias De otra persona Ustedes van a poder tomar Mejores decisiones Más conscientes Otra cosa Seguramente Si ya migraste una vez Lo vas a volver a hacer Porque siempre vas a buscar mejorar Tienes más ambiciones Buscas crecer en una parte En otra Te abre la mente A vivir cosas nuevas Así que es muy probable Que si lo haces una vez Lo vuelvas a hacer Para nosotros nunca ha dejado De ser una opción Lo vemos bastante probable Y estamos bastante abiertos A que si se presente La oportunidad Y estamos preparados Lo podemos volver a hacer Sin problemas Porque creo que Si ya lo hicimos una vez Y fue la más difícil Volverlo a hacer Estamos perfectamente Preparados para eso Pero creo que iríamos En otras condiciones Al menos estando bien preparados En el idioma Al país que vamos a ir Vamos a suponer Que es otro país Con otro idioma Y investigando muchísimo más Buscando mucha más información Acerca del lugar Y bueno amigos Espero que todos estos consejos Les hayan ayudado Que tengan mucha suerte Y éxito Si tienen pensado Irse a vivir a otro país Déjame aquí en comentarios Todas tus inquietudes Tus experiencias Porque así nos ayudamos Entre todos Dime que ha sido Lo más fácil Lo más difícil En todo este proceso No olviden suscribirse al canal Dale like Compartir este video Con alguien Que esté pasando por este proceso O que pronto lo va a vivir Porque creo que es un video Que le puede ayudar bastante Te dejo por aquí Todas mis redes sociales Para que vayas a seguirnos por allá Y nos vemos en un próximo video Chau